Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores más representativos que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Sin duda el público lo recuerda en la mítica película de Pepe el Toro, donde interpreta a un famoso boxeador. Su vida personal estuvo llena de especulaciones en cuanto a su carácter se refiere, pues tuvo varios conflictos con compañeros actores, pero el que más trascendencia tuvo fue cuando llega a los golpes con el ídolo de Guamuchil Pedro Infante. De hecho se sabe que los tuvieron que separar. En algún momento se filtró información sobre la vida que le dio a su esposa, la cual se sabe que soportó maltratos físicos y psicológicos, esto en razón de su marcado machismo, pues se sabe que no toleraba una contradicción de su esposa. En algún momento Ofelia Montesco fue testigo del maltrato físico que le dio a su esposa, situación que la llevó a denunciar. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los vídeos si así lo considera. Sin más, comenzamos. Joaquín Adrián Cordero Arrecuechea nace un 16 de agosto de 1922 en la ciudad de Puebla, perteneciente a una naciente clase media. Fue el quinto de seis hermanos. Al ser sus padres pertenecientes a la religión católica, ingresan al joven Joaquín al seminario para estudiar la carrera de Humanidades y con miras a ordenarse como sacerdote católico. Sin embargo, consideró que esa vocación no era para él. Poco tiempo después pasó para que ingresara a estudiar la carrera de derecho que también más adelante la abandona, pues la actuación siempre fue su pasión. Cabe mencionar que su carrera artística la comenzó como extra. Más adelante, su porte e inteligencia lo llevan a tener papeles con más importancia. Para 1944 hace su aparición en el cine en la película El Corsario Negro. También fue de los primeros actores que incursiona de manera directa en la televisión, haciendo más de 15 telenovelas y algunos programas de entretenimiento. Su versatilidad lo lleva a tener su mayor éxito en la década de los 60s, donde era un actor casi indispensable. Dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar Pepe el Toro, 1953, Museo del Horror, 1964, El Río de las Ánimas, 1967, entre otras. Este talentoso actor, como mencionamos, tenía un carácter muy fuerte. Incluso tuvo varios problemas con algunos actores, pues se molestaba con la impuntualidad, situación que lo llevó a reclamarles de manera agresiva. Se dice que filmando la película Los Tres Mosqueteros de Dios, 1967, casi llegó a los golpes con el cantante y actor Javier Solís, pues había llegado tarde a las grabaciones, quien lo separó fue Adalberto Martínez Resortes. También tuvo problemas con varias actrices, pues el actor le gustaba que casi no tuvieran equivocaciones en las escenas. Con quien se hila en una acalorada discusión fue con Ariadne Welter, quien se había equivocado en varias ocasiones interpretando un papel. Pero el pleito que sí llegó a los golpes fue con el ídolo de Guamuchil, Pedro Infante. Esto filmando la película de Pepe el Toro. En esa filmación, Don Joaquín se mostraba emocionado, pues para él, Pedro Infante era su ídolo. Sin embargo, Pedro no le contestó el saludo. Situación que lo desilusiona, cito textual, palabras de este. Caray, qué contento estoy y qué satisfecho de estar trabajando contigo, porque eres una gran figura, eres una gran persona, eres un gran actor y para mí es una satisfacción y un honor estar contigo. Acto seguido, Pedro no le contesta. Cuando les toca la escena de subir a ambos al ring a boxear, Joaquín le pide a Pedro que no le pegara tan duro, a lo que Pedro le contestó. ¿Y qué estás manco? Esto llevó a que los actores protagonizaran una lucha real. Ismael Rodríguez y el personal de Zed tuvieron que separarlos. Sin embargo, las escenas las dejó Ismael para no volverlas a repetir. Acto seguido, Joaquín increpa a Pedro diciéndole, yo no te quiero pegar por tu placa en la cabeza, porque podría matarte, a lo que Pedro respondió con una sonrisa acompañado de un reto. En lo que respecta a su vida personal, podemos decir que su primer pareja fue la bella actriz María Elena Marqués. También sostuvo una relación furtiva con Alma Muriel, pero quien conquista su corazón fue una dama de nombre Alma Guzmán, con la cual duraría toda su vida. Sin embargo, como mencionamos en este interesante trabajo, viviría un infierno, pues don Joaquín se sabe que era un hombre celoso, posesivo y machista, el cual no permitía que su esposa lo contradijera en nada. En algún momento, ella quiso incursionar en el mundo de la farándum, sin embargo, este se lo prohibiría tajantemente. Lamentablemente, cuando estaba filmando la película sin gritos de terror, la esposa de Joaquín se encontraba en los sets de grabación, acompañando al actor. Personal de Katherine afirmó que el productor de la película le ofreció un pequeño papel a la esposa de Joaquín, a lo que ésta, de manera inmediata, dijo que sí. Acto seguido, cuando Joaquín se entera de esa decisión de manera violenta. Y no importándole quién se encontraba cerca de ellos, la zarandeó y después la aventaría hacia el suelo. Este evento ofendió a la bella Ofelia Montesco, la cual estaba participando en la película. Se dice que quiso denunciar al actor, sin embargo, la producción de alguna forma trató de tranquilizar el asunto. A pesar de lo anterior, procreó tres hijos de nombre Gabriel, David y Antonio. El padre tiempo es inexorable y un 19 de febrero del año 2013 muere este gran actor a causa de un infarto agudo al meocardio. Muchas gracias y hasta la próxima.